Para mí las normas están para saltárselas cuando haga falta. Creo que tengo una visión particular de las cosas y que no suelo coincidir con la mayoría. Yo trato de que solamente me importe lo que piense de mí la gente que me quiere. Siento que ser diferente es una ventaja y no un inconveniente.